Miren nada más esta tontería, miren nada más esta desfachatez, esta ridiculez de Antonio Atolini Murra, este nini en pocas palabras, es un nini, no trabaja ni nada, pero recibe becas y becas del gobierno federal. Recientemente se lanzó de diputado federal en Torreón, Coahuila y afortunadamente perdió, fue derrotado por la Alianza Va por México. Y bueno esto fue lo que subió el día de hoy, una imagen en donde López Obrador recibe un rayo de luz haciendo alguna semejanza o comparándolo con Dios, con Jesucristo. Y en ese sentido las redes sociales están llenas de estas tonterías. Antonio Atolini no es el único que ha comparado a López Obrador con Dios. Recordemos que en una entrevista dijo que López Obrador es en pocas palabras el Dios de la actualidad. Es un mequetrefe, es un cínico, igual que la gran mayoría de los de la Cuarta Transformación, o mejor dicho, de los de la Transformación de Cuarta. Si usted se mete a Twitter se va a encontrar con esta imagen porque está rondando por todos lados. De hecho es tendencia para que vean nada más cómo se atreven a usar la religión como un método para atraer a las masas. Así se comportan los de la Cuatro Octi. Ya sabemos que no hay novedad y bueno, se siguen hundiendo solos.